Podría casar a compañeros con sentimiento y adiós Para un amigo sincero que hoy se encuentra en el panteón Mariano Molina en dulce y su fama ya en guerrero Se distinguió como hombre también entre pistoleros Mariano se dirigía a su casa muy confiado Y un policía federal a su carro marcó el alto Mariano Molina en dulce y su documento Se quedó usted detenido y me va a hacer compañía Enseguida dijo en dulce Usted no sabe quién son Mariano Molina en dulce y su mamá No se lo doy Mariano Molina en dulce y su mamá 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 Hasta el puerto de Acapulco Pero el amor va herido Y salvarlo no se pudo A ese querido amigo Recuerdamos mi amor No la pudiste ganar Quieres ser fuerte en la piel